Yo sé que la familia Gómez, pues ellos son necesitados y por eso nosotros los ayudamos, pero a veces me ponía a pensar, será por esa razón que ellos tienen disconfianza en nosotros, dije yo Es que yo sé que usted la defiende pero ahí está que ella cuando vengo yo a grabarle ella me sale agresiva Lo que pasa es que yo no le dije nada cuando me fui porque yo sé que usted se pone mal Si ha habido alguna cosita, perdónalos usted No, a mí lo único que me gustaría es que hable con las niñas y dígales que se porten bien Hay muchas personas que me han dicho ¿Por qué no ha ido a grabar donde la comes? Esta es la respuesta mi gente Ahora bien, cuando yo me voy de un lugar el que pierde son los beneficiarios Yo no pierdo, si yo ni ajusto a grabar mi gente Tengo un montón de solicitudes de personas que quieren que la graben y yo no voy porque no ajusto Entonces nosotros cuando vamos terminando con algún caso vamos metiendo otro Pero hay personas, por ejemplo hay algunos suscriptores pues que me dicen ¿Por qué no ha regresado a tal lugar? Entonces a veces cuando no regreso es porque están castigados, ¿verdad? Yo sé que doña Evangelina ella es cálida, ella es tranquila Pero pues por otro lado doña Vilmita es que es un poco enojada también Ese es el detalle ¿Verdad? Entonces ese es el detalle Cuando vino a sacar a fíjese mi amiga Yo pues como le digo decidí traerla toda por acá Las chicas que trabajan conmigo igual los camarógrafos Ellos no tienen necesidad de tomar nada de ahí Aclaro, ¿verdad? Ellos no tienen ninguna necesidad Al igual yo No tengo necesidad de tomar nada de ahí Más bien yo aporto Nada más que lo hago fuera de cámara Entonces Pues se formó una tensión por acá Que nos dimos cuenta Nos dimos cuenta, ¿verdad? Tal vez no doña Evangelina Pero sí nos dimos cuenta de que Nos estaban dando a entender De que como que nosotros nos queríamos En pocas palabras Llevar las cosas que Que estaban en esa caja Y eso no es así, mi amiga Nosotros no En ningún momento Tendríamos la necesidad Más que todo yo De agarrar algo Que venga Para mí En esas cajas Es más Fíjense que ahí La madrina Me mandó Una botella De un vino rosado Entonces Cuando yo vi la actitud Aclaro No tanto de doña Evangelina Pero sí de doña Vilma Cuando yo vi la actitud Estuve a punto De dejárselas aquí mejor Aunque la madrina Pues ella directamente Me dijo Ahí le mando una botella De vino rosado Algo así Por favor La recoge Pero yo ni tan siquiera Abrí la caja allá Dije yo Allá la voy a sacar Pero imagínese que Con la actitud De las amigas aquí Pues cuando vi eso Más bien Ya ni me la quería llevar Yo ahí la iba a dejar Pero al final Pues terminé diciendo yo Nada para que enojarme No se puede Porque la madrina Pues eso Lo había mandado para mí ¿Verdad? Entonces A veces uno Cuando observa Ciertas actitudes Pues ya no quiere Agarrar las cosas mejor Conste que lo agarré Porque la madrina Hasta se comunicó conmigo Le mandó esto Por favor recoja Lo ahí Y por eso mi gente Pero aún así Estuve a punto De dejarlo ahí Y no llevármelo Entonces Dios da para todos Mi gente ¿Verdad? Y pues Yo hice eso No repartir de la caja Para nadie más Y no que las traje todos Pero por eso le digo Yo pienso que Si doña Vilmita Se enoja O doña Evita Sería bueno No hacérselo saber Al grupo de ediciones Porque el problema Es que no te incustamos Y por eso es que A veces nos retiramos Por un buen tiempo ¿Verdad? Y esa es la respuesta Mi amiga Pero como le digo Yo le pido a usted Por favor Ajá Que no le tome el pecho Usted Y algunas palabritas Así ¿Verdad? Si Siempre Nosotros pues Nos llevamos bien Con ustedes Si Y así quiero yo Si Que ustedes No se olviden de nosotros Pues es que en eso Habíamos quedado la vez pasada Pues si Si así quedamos con usted Pero imagina Doña Vilmita Rápido se le olvide Y vuelve a lo mismo Entonces Si Pero todo es cuando le duele Mucho la cabeza Que como La cabeza molesta ¿Verdad? No pero es que Todos sufrimos de enfermedades Y por ejemplo A una editora También le duele la cabeza Pero eso es normal A mi me duele A veces la cabeza también Si también Pues si Bueno no tanto A mi no me duele la cabeza Pero me duelen los pies Entonces La verdad que Nos sentimos Como que nos estaban vigilando A ver si nosotros Agarrábamos algo de la caja Y no mi gente Para nada Edición no tiene ninguna necesidad De tomar Es más Yo le he dicho A los donadores Que a veces Me han mandado dinero A mi Me han mandado a veces 40 dólares Esto va para usted Ediciones No le digo yo A la administradora Agréguelo Para tal caso Por ejemplo No me acuerdo Para quien fue Que le dije Que agregar Algo que me mandaron Pero que yo no lo agarré Mi gente Entonces yo Le dije Agréguelo Para tal caso Y lo damos a ellos Yo no recibo dinero Mi gente Es más Cuando alguien Diga Le quiero mandar A ediciones Para el combustible Para que tome un refresco No lo hagan Mejor donenlo Para los beneficiarios ¿Verdad? Porque para mi Yo no recibo Entonces así son las cosas Mi gente ¿Verdad? Yo sé que la familia Gómez Pues ellos son necesitados Y por eso nosotros Los ayudamos Pero A veces me ponía a pensar Será por esa razón Que ellos tienen disconfianza En nosotros Dije yo Pero bueno Dije yo Vamos a dejar esto En el olvido Y por eso estamos aquí Y olvidemos Esos incidentes Que se han hecho En el pasado Mi amiga Sí Claro Yo sí Seguro Y también Ella Sí Yo siempre Le digo ¿Verdad? Pues sí Es que yo sé Que usted La defiende Pero ahí está Que ella Cuando vengo Yo a grabar Ella me sale agresiva Entonces Ese es el detalle Si no Yo siempre Las aconsejo A ella Yo siempre Porque Siempre así No dejan De suceder Unas cositas Pero yo le digo No 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 Pidamos A Dios Le digo Que la Virgen Y Nuestro Señor Le puede dar Bendición Y mire Yo lo que estoy Es que yo le pedí A Dios Y nos volvimos A ver Con ustedes Y ustedes Bueno Si No Hasta hoy Ah Que usted Se da cuenta Porque Que no venían Hasta hoy Se da cuenta No Yo lo que le quiero decir que del tiempo que nos conocimos hasta hoy es que ustedes no venían no se han sabido tardar así entonces seguro yo me ponía afligida pero era por eso mi amiga lo que pasa es que yo no le dije nada cuando me fui porque yo sé que usted se pone mal si ha habido alguna cosita, perdónelos usted no, a mi lo único que me gustaría es que hable con las niñas y dígales que se porten bien si, pues si yo así soy no mamita, no hagan caso no hagan caso, nada vivimos en unión de familia y así, verdad siempre como les digo yo que algunas cositas no hay que hacer caso siempre uno si más que todo el que no hace caso soy yo porque si yo hiciera caso a todo lo que tal vez doña Vilma hace, tal vez ya ni viniera aquí pero Dios le va a dar bendición a usted porque si, pero también recuerde que hay castigos y si ella se sigue portando mal los castigos van a seguir verdad creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento mi gente en el siguiente voy a preguntar a entrevistar a doña Vilma porque me gustaría que doña Vilma también se disculpara yo sé que doña Evita no es tanto ella pero miren ella pide disculpas y es lo que yo digo cuando uno se equivoque es bueno pedir una disculpa porque eso viene a sanar mi amiga tal vez los resentimientos que vamos por algunas situaciones no tan agradables que se han dado en el pasado recuerden mi gente que la humildad hace grande a las personas si verdad si disculpe yo la pregunta que le hacía de la muchacha madrina de nosotros ajá que si sabe usted si tendrá ella alivio en ella verdad no hemos sabido nada en el siguiente segmento le voy a comentar a doña Vilma sobre eso pero si ella está bien ella está muy bien ella está tranquila y está bien si si pero hoy así ahora habrá venido ayuda de esa muchacha pues de ella es que le traigo ayuda el día de hoy o sea pues me alegro y le doy unas bendiciones de María Santísima a la muchacha madrina de nosotros y siempre pues yo me siento como colarme a mis ojos saber que ella está bien ella está bien las cositas muchas saludes para mi santa madrinita de nosotros muchas saludes acuérdense que le vamos a traer el retrato de quien es la madrina así es que acordémonos ahí para traerlo a la siguiente verdad si si lo voy a recibir con cariño bueno creo yo que ya casi estamos llegando a la parte final de este segmento para mi es un placer estar por acá en cámaras saludos cordiales a cada uno y yo valga la redundancia lo que dije no es tanto para doña evangelina madre porque ella es tranquila y es calidad el carácter que tiene doña vilmita ese es el complicado en el siguiente segmento voy a entrevistarla a ver que me tiene que decir que me tiene que decir